¿Se acuerdan del evento Chipotle en Roblox? Volvió, con nuevos ítems gratuitos. Si querés conseguir la chaqueta de Chef, el aura nom nom, y la camiseta del guajillo, entonces quédate viendo así sabes que hacer. Ingresamos a la experiencia del Chipotle. El link te lo dejo abajo. Al entrar, hablaremos con el Chef, que nos empezará a hablar de cheficiadas. Nos ponemos el uniforme. Y le damos a jugar. Es hora de cocinar. Tenemos que hacer clic en la carne cuando esté cocinada. Estará lista para darle vuelta cuando la aguja esté en la línea verde, cuando se escuche un sonido de campana y cuando se le ponga un contorno blanco. Ahora hay que condimentarla, también con el clic. Obtendremos 100 burrito dólares por cada filete cocinado correctamente. Repetiremos lo mismo hasta que se acabe el tiempo. Tené en cuenta que si no das vuelta un filete a tiempo, se te quemará. Ahora hay que cortarlo en pedacitos. Haremos clic cuando el cuchillo pase por la línea verde. Por cada filete cortado, obtendrás 100 burrito dólares. Aviso que no pasa nada si haces un mal corte, el juego seguirá como si nada. Por último, vamos a mezclar. Para menearla, le haces clic y lo mantienes. Listo, juego terminado. Vamos a probarlo. Uf, está riquísimo. Al final del juego, obtendrás la platita. Si querés jugar de nuevo, habla de nuevo con el Chef. Y le das a jugar. También podés ganar dinero jugando al juego de armar burritos. Solo debes de hablar con este trabajador. El punto es que te dan muy poco dinero, solo 100 por cada burrito armado. Así que mejor jueguen al otro. Por si no sabías, en este minijuego podés obtener otros ítems gratuitos, al armar cierta cantidad de burritos. Hice un video al respecto hace unos meses. Si querés saber cuáles son y cómo se consiguen, solo mira el video que te dejo en la tarjetita de arriba, y en la descripción. Ya tengo platita suficiente para comprar. Hacemos clic en Clotting. Y en la parte superior, encontraremos los nuevos ítems. Oh miren, uno de ellos es gratis. Le hacemos clic en, Climb. Para obtenerlo. Ah, no me da el ítem, al parecer se bugueó, ay no. Intentemos comprar el Aura. Sale un total de 5 mil burrito dólares. Tampoco me deja a Aura. Si te pasa esto, entonces realiza lo siguiente. Sal, y vuelve a entrar. La otra solución es entrar a un servidor privado. Aprovechen, que crear un server VIP es gratis. Me salí y volví a entrar. Veamos ahora si me deja. Si, ahora si me dejó. Los emblemas confirman que ya conseguí el ítem. Por último, consigamos el traje de Chef. Haremos clic en Uniforme. Y seleccionamos el delit Chef. Sale un total de 10 mil burrito dólares. Atención. Solo el delit Chef es para tu inventario. Los demás uniformes solo son usables en este juego del chipotle. Ya están advertidos. Cuando tengas el dinero suficiente, le darás en comprar. Y listo, ya tenés la chaqueta del Chef en tu inventario. En resumen. Cocina y te dan plata. Y con esa plata te compras los nuevos ítems. Chao.